Bien, muy buenas tardes a todos los eh usuarios que están conectados a la transmisión en vivo en esta emisión de su segmento Habla con tu médico. Les saluda John Sandoval desde el Consejo Regional Tres Lima eh transmitiendo en vivo para todos eh los colegiados y público en general que está conectado a esa transmisión. Hoy tenemos como tema trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Y para ello nos acompaña en esta oportunidad tenemos un invitado, no, la doctora Miriam Velarde, Velarde Inchaustegui. Ella es médica neuróloga del Instituto Médico de Lenguaje y Aprendizaje INGLA, es secretaria de la Federación Panamericana de Neurología de la World Federation, profesora principal de la Universidad Mayor de San Marcos, presidenta del comité residentado de neurología, asimismo trabajó en el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, y actualmente se desempeña como secretaria de ética e ideontología del Consejo Regional Tres Lima, a quien damos la bienvenida a esta transmisión. Bienvenida doctora, muchas gracias por participar con nosotros. Sí, para mí es un gusto y sobre todo hablar de un tema que me es tan tan interesante y además que me encanta difundir que es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. muy bien doctora, muchísimas gracias nuevamente, sí, efectivamente es un tema muy interesante que vamos a ahora ahondar más para todo el público que está conectado, recordando también a todos los seguidores de que pueden dejar a sus consultas, las preguntas con referencia al tema para poder trasladarlas a nuestra especialista invitada especial, la doctora Miriam Velarde. Bien doctora, empecemos entonces eh a ahondar con el tema de trastorno de déficit de atención. Eh coméntenos por favor qué significa, qué qué definición nos puede dar con respecto al a este tema. Sí, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad es un trastorno realmente muy muy común. Tal es así que en un aula de clases, por lo menos de treinta niños, habrá por lo menos dos que tengan esto que se llama TDAH, como lo llamamos nosotros acá en castellano, ADD en el idioma inglés. A nivel mundial, más o menos está, hay una incidencia desde un cinco hasta un trece por ciento dependiendo cómo se haga el diagnóstico. Y abarca desde la niñez, la adolescencia, el adulto y hasta el adulto mayor. Lo que antes no se sabía. Ya a raíz de que se van haciendo más y más estudios, entonces se ve que que se va en esto, como te digo, en el hasta en el adulto mayor. Y esto, qué tan frecuente es en nuestro país o en nuestra capital, qué tantos casos se está ya llevando a cabo desde, por ejemplo, las partes del Estado, las entidades del Estado, en atenciones en cuanto al TDAH. Nosotros, en el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, teníamos, tengo yo una incidencia que iba a nivel mundial, con el nivel mundial, de un ocho hasta un diez por ciento. O sea que, y no solamente se trabaja pues en el, en el MINSA, ¿no? También está en todas las entidades, no solo las estatales, en la parte de neurología, de psiquiatría, en la pediatría, en neuropediatría, y en los, en otros entidades particulares. Claro. Díganos por favor también, doctora, ¿cómo, cuáles son las causas que se tiene registrado con respecto al trastorno de déficit de atención e hiperactividad? Es un trastorno neurobiológico. Esto quiere decir que tiene una causa orgánica, o sea, es heredable, heredable en hasta en un sesenta, en un setenta por ciento, porque generalmente uno puede tener hasta en la tercera generación, o sea, no solamente viene por los papás, los abuelos, los bisabuelos, los tíos, ¿no? Que a veces han sido muy distraídos, inquietos, o de repente inconstantes en la carrera, o inconstantes en este, en su vida, ¿no? Tienen varias parejas, de repente son muy alegres, muy cuergueros, les gusta tomar licor, o otras cosas, y siempre nosotros todos en la familia tenemos a alguien así. Entonces, como hay una alta carga de heredabilidad, es que se puede presentar. Entonces, de ahí es que es tan común, y a veces no es bien diagnosticado. Y al no ser bien diagnosticado, estos chicos y chicas, aunque generalmente es más frecuente en los varones, entonces sufren, porque a veces los tratan de malcriados, o que son flojos, porque son inatentos, y les llaman la atención, y siendo gente muy inteligente, ¿no? Como yo les digo siempre, tienen una gasolina de alto octanaje. Por eso, si es que los llevamos bien, es el futuro del país, porque tienen la gasolina, el poder para poder hacer cosas bien. Y este trastorno, doctora, ¿desde qué edad se presentan los signos o síntomas? Y tengo entendido que si bien se presentan más en los varones, también las mujeres presentan otro tipo de signos. A ver, ¿puede comentarnos algo al respecto? Claro. Generalmente, lo que nos llama la atención es la inquietud, ¿no? Y entonces, y por eso son niños que son muy movidos, muy inquietos, que deben estar tranquilos, por ejemplo, en el aula escolar, porque pueden ser desde bebitos, o sea, puede ser desde la barriga, pero ¿dónde se hace evidente? Se hace evidente cuando están en el aula escolar, porque en el aula escolar ya deben estar más tranquilos, ¿no? Se supone que ya deben estar más sentados, escuchando la clase, primero, segundo grado, y a pesar de eso, pues, están, que se paran porque no pueden quedarse quietos. Entonces, la profesora o el profesor les tiene que estar llamando la atención. Entonces, es ahí la diferencia. Y en las, pero en las niñas no es tanto la inquietud, sino más bien es que son muy conversadoras. Entonces, están, hable que hable, hable y hable con los compañeritos, esa es otra, otra situación, ¿no? Ya cuando es adolescente o adulto, más en la parte de la adultez, cuando están en la universidad, por ejemplo, son muy distraídos o procrastinadores. Siempre están dejando para el último lo que tienen que hacer. Lo van a cumplir, pero se demora. Son procrastinadores, quiere decir, o sea, para que podamos entender qué significa exactamente, digamos, tienen cosas, que tareas por hacer, objetivos que cumplir, y de repente en el camino se desvían o no lo llegan a realizar. Sí, procrastinar es dejar la tarea para el final. Ya cuando la tienes que presentar mañana, ahí recién la haces toda la noche. Ahí es. Disculpa. Sí, no hay problema. ¿Y qué otras características, digamos, para poder diferenciar en cuanto, porque digamos, los niños en la etapa escolar mayormente son inquietos, son signos creo que muy normales en los niños. Entonces, para poder nosotros o una o las personas tener signos que ameriten de repente poder llevarlo a un especialista que es un neurólogo, en estos casos puedan evaluar al pequeño o a la niña en cuanto a ciertos signos o características que definen lo que es un trastorno de déficit de atención hiperactividad. ¿Cómo podemos diferenciar? ¿Qué otras características diferencian a los niños en su en su actitud normal que tienen? Claro, si todos los niños son inquietos, pero estos son mucho más inquietos, pueden ser inquietos en la casa, en el colegio, en más de dos sitios, porque normalmente, por ejemplo, pueden ser inquietos en el colegio, pero en la casa es tranquilo, no hay problema, pero sin embargo, estos chicos son mucho más inquietos de los están, por ejemplo, en la iglesia, que se supone que deben estar más tranquilos y sin embargo están corriendo por los pasadizos. A eso se debe. Si la profesora le dice no te levantes, Juanito, entonces, pero Juanito sin querer se levanta y le dice algo me hizo que yo me moviera a la profesora o que le jalara la trenza a Anita, por ejemplo. Un impulso les lleva a hacer estas cosas sin mediar la consecuencia de sus actos o en los adultos, que siempre cuento este hecho, ¿no? A uno cuando está manejando, alguien se te cruza, uno reniega, pues dice, uy, este, ¿qué le pasó? Se me ha cruzado y puedo chocar, ¿no? Pero ¿qué hace un adulto TDAH? En vez de dejar tranquilo que le, que ya pues reniega un rato, pero lo que hace comienza a seguir al otro carro, seguir, lo comienza a seguir y de ahí todavía le cruza también al otro carro y le, y después de repente baja de ahí un tremendo hombre y hace el avión, ¿viste? Entonces no media la consecuencia de sus actos. O sea, no puede decir, mejor no me enfrento aquí porque puedo salir perdiendo. Ese es un punto. Y en los adultos mayores a veces se puede confundir hasta con demencia, porque como tienen los olvidos también, pero puede ser por problemas de atención, ¿no? Eso es lo que pasa. Incluso tengo pacientes adultos, adultos de cuarenta, cincuenta años, que lo que hacen siempre, regresan a la casa porque se olvidaron las llaves del carro, porque se olvidaron el celular. Están a cada momento que se olvidan, olvidan las cosas para poder hacerlas, ¿no? Entonces, y dejando siempre al último para poder hacer todo. La noche. Bien, si bien hay pues ciertos rasgos o características que podrían ser en cuanto a, digamos, en la escuela, poder enfocarse o concentrarse correctamente, atender la clase, en cuanto a personas más grandes, adultos mayores o adultos que tienen este tema de distracción o impulsividad, quizás. Si bien podemos verlo desde un punto en cuanto a esto que he mencionado negativamente, también quizás hay algo que podamos rescatar en la parte positiva de personas que tienen este tipo de características en su conducta. Sí, disculpa que no te escuché bien porque. Cuál, digamos, para resumirlo, en la parte, digamos, lo que hemos mencionado, son si bien rasgos que podrían catalogarse como algo negativo de repente a la hora de interrelacionarse socialmente, de atender las clases, ¿no? Hay también quizás una parte positiva de este tipo de conductas en las personas que podamos rescatar. Claro, sí, 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 lo que te digo es que como que tienen una más, más energía que el resto de la gente y al tener más energía hay que encauzarla para que sea, para que sea útil, porque el problema es que estas personas tienen una buena capacidad intelectual, normal o superior, pero si a cada rato a este niño o a este adolescente se le llama la atención, se le está diciendo no te muevas o por qué intervienes tanto, o deja de conversar. Entonces, él comienza a creer que es malo y además ellos tienen una tendencia a las adicciones. Entonces, al sentirse que todo el mundo le llama la atención, puede ir hacia las conductas negativas o antisociales y nosotros teniendo ahí un potencial intelectual adecuado, con una energía suficiente, al no darle el tratamiento que debe darse y el diagnóstico, este, este chico, esta persona, pues no va a ser útil a la sociedad y puede irse a otras conductas de tipo antisocial. Y ahí creo, doctora, que es importante resaltar la sensibilización, ¿no? Campañas de sensibilización con respecto a este importante tema, especialmente en los centros educativos donde es donde se forman los niños, porque al tener comportamientos, quizás lo que hemos mencionado hace un momento, que brindan características de lo que podría ser un TDAH, hay docentes que quizás no estén de repente capacitados para poder atender a este pequeño o también desde la parte del hogar, ¿no? ¿Cómo puede influir la crianza o la educación respecto a los padres a un niño que presente este tipo de rasgos? Entonces, es importante, creo ahí, que usted pueda también hablarnos la importancia de la sensibilización para poder sobrellevar o aprender a poder llevar bien este tipo de casos. Sí, es muy importante hacer este tipo de campañas. Tú sabes que desde que yo era médico residente en el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, comencé a ver este tipo de trastorno, porque es un trastorno, como te dije, neurológico, por la dopamina y la noradrenalina que están alteradas en la parte de la captación cerebral y resulta que esto es un trastorno que lo podemos tratar. Eso es lo mejor de todo y, sin embargo, últimamente, después de la década del cerebro, ya se vio que sí es un trastorno neurológico y lo podemos ver en las mismas resonancias, porque hay una diferencia en el cerebro de estos niños o adolescentes o adultos. Y hay un tratamiento que es eficaz y está desde el siglo pasado, desde los años 50, porque esa época no se sabía cómo al recibir la medicación estos chicos mejoraban tanto. Y ya fue en la década del cerebro, en el año 2000, es que se comienza a saber de este trastorno mucho más y que sí es un trastorno neurobiológico, como te digo. Y lo importante es que nosotros, al diagnosticarlo de la manera precoz, nosotros vamos a tener una vida mucho más fácil y segura y útil para la sociedad y para nuestro país. Es así que en la actualidad nosotros podemos dar el tratamiento eficaz y seguro, además de la parte psicológica, ¿no? Entonces es una situación que te estaba comentando. ¿Influye más la parte de la genética o lo hereditario en lo que se puede adquirir quizás en un hogar de repente disfuncional y de repente pueden seguir quizás algunas actitudes ahí? ¿Cuál es la dos sería lo que más prevalece? ¿La parte genética, la parte de la conducta aprendida? Lo que pasa, hay que saber que si bien es que tiene una carga hereditaria muy alta, ya te dije de un 60, 80 por ciento, pero siempre está la epigenética, que es el medio ambiente que nos puede cambiar todo el transcurso. Por eso es lo que decía que hay que identificar este trastorno lo antes posible, porque al identificarlo lo antes posible podemos dar el tratamiento adecuado, ¿no? Junto con la parte psicológica, conductual y la escuela para padres en los niños pequeños. Por eso es que lo más importante es saberlo identificar y llevarlo a tiempo. Casi todos los trastornos del neurodesarrollo, cuando uno los identifica a edad más temprana, es mucho mejor para estos niños. Así es, doctora. Bien, tenemos un comentario también que me gustaría trasladarle de Carolina Dávila Cárdenas. Menciona, buenas tardes, los niños con TDAH tienen movimientos involuntarios en su cuerpo. ¿Es cierto esto, doctora? No, se refiere a que se mueven más de lo normal, no pueden ser más inquietos, más movidos. Claro que es cierto que hay un trastorno por los tics, ¿no? Que se llama el gilet de la tourette. Es un trastorno también de los del neurodesarrollo y en ese trastorno, el 50 por ciento comienza como un TDAH. Entonces, de ahí es que comienzan a veces con unos tics en los ojos, en el hombro, o hacer ruidos con la, con la garganta, ¿no? Otra consulta es, ¿qué pasa si un niño con TDAH no es controlado? El problema, el problema que a un niño que no es controlado y este chico, si es el eternamente castigado, entonces puede ir a otro tipo de conductas, como les decía, conductas negativas para él y para la sociedad, porque ellos son proclives a tener adicciones, ¿no? Ya sea de todo tipo, porque pueden ser adicciones a las pantallas, adicciones a las drogas, al alcohol, o otro, o cualquier otro tipo. Entonces, por eso es que es necesario que nosotros los trabajemos a tiempo y demos el tratamiento necesario que es siempre interdisciplinario. Y usted mencionó algo muy importante, doctora, que sucede muy rutinariamente con respecto a los celulares, ¿sabes? Le quiero preguntar también a eso respecto, ¿no? Ante una conducta de un niño, de repente que está quizás muy inquieto, distraído, y los padres lo que hacen es darles el smartphone, el celular. Entonces, este aparato lo que produce algo en él que incrementaría o, digamos, aumentaría, digamos, los rasgos en él, en la conducta que está teniendo, ¿es beneficioso o no es beneficioso? A ver, coméntenos, por favor, porque eso sucede muy a diario. Lo que pasa es que ya sabemos por la Academia Americana de Pediatría que a los niños hasta los dos años no deberíamos darle pantallas, ¿no? Después, darle pantallas de manera racional, o sea, dependiendo de la edad cuántas horas van a necesitar. Porque también es cierto que estamos en una época que nosotros necesitamos de las pantallas, del internet para trabajar, tenemos la inteligencia artificial que bien usada no es mala, y ellos tienen toda esa capacidad de usarlo, pero lo que tenemos que saber es que hay que darle en su justa medida. No podemos nosotros, ya sé que estuvimos en la pandemia, y en la pandemia, pues, este, todos teníamos que trabajar, ¿y qué hacíamos? Teníamos que dejar a veces a los hijos con las pantallas, ¿no? Porque no había otra manera. Entonces, eso ha sido un detonante podríamos decir para que se incrementen todos estos casos. Pero ahora que ya estamos nuevamente así en la manera real, tendríamos que ir calculando y viendo, y siempre como padres, nosotros tenemos que saber qué es lo que necesita nuestro niño, ¿no? Qué, cuánta, la medida que debemos estar viendo, porque los padres somos los que debemos poner las reglas. No es solamente ser amigos de los niños, si no son los padres los que son la autoridad y deben de poner las reglas para que los niños aprendan a respetarlas. No, no estoy en contra total de las pantallas, lo que tiene que ser el uso racional de las pantallas. Y entramos, doctora, a la parte del tratamiento que están preguntando justamente, si el TDAH tiene cura y qué tipo de terapias deben llevar los niños adolescentes que tienen diagnosticado este tipo de trastorno. Sí, lo que pasa es que felizmente para el TDAH, como le dije, ya se sabe que es un cerebro más liviano lo que tienen TDAH versus a los que tienen autismo, que tienen un cerebro más denso, y desde la época de los 50 se vio que el metilpenidato es un fármaco de primera elección para ellos, porque lo que hace es que corrige que tengan más atención. Entonces, al tener más atención, están ellos más proclives a aprender, a seguir estudiando y a estar más atentos, ¿no? Entonces, la situación real es que el TDAH actúa muy rápidamente, la medicación actúa muy rápidamente en el TDAH, pero hay que tener, saber, controlarla y dosificarla. Últimamente, se estaba viendo que pacientes que reciben medicación, por más de un año, aumentan los tractos cerebrales, ¿no? Eso está en estudio, es porque normalmente uno le da la medicación y solamente hace efecto mientras está la medicación ahí, porque no es una cosa que se quede perenne. Entonces, uno lo que tiene que trabajar es de manera interdisciplinaria con los psicólogos conductistas, porque ellos les van a dar las pautas, cómo ordenar, cómo hacer bien sus cosas para poder salir triunfantes. Por eso es que es un trabajo que es interdisciplinario en la mayoría de los casos. A ver, estoy leyendo también otros comentarios, doctora, mencionan con respecto al colegio, ¿no? ¿Es necesario el cambio de colegio siempre en caso de lo que los niños presenten TDAH? ¿O qué tipo de colegios son más recomendables en estos casos? Bueno, que lo menciona Aimee Espinosa Sandoval. Sí, la situación, la situación real es que en los colegios, los colegios con muchos alumnos no son convenientes para ellos, porque se distraen más, o sea, por eso lo ideal, lo ideal y lo que uno quisiera es que tener un colegio con menos alumnos, ¿no? Para que puedan tomarle más la atención y ellos son, ser más, este, controlados en ese sentido. Otro comentario, doctora, es de Marluz Beá, dice, ¿a partir de qué edad se puede medicar? Normalmente está indicado que se medique a los niños a partir de los cinco o seis años. Excepcionalmente hay algunos niños que ya están en inicial y son demasiado inquietos, entonces es ahí cuando uno ve la posibilidad, pero siempre en los niños pequeñitos es mejor entrar con una parte de escuela de padres, la parte psicológica, y es en la ya para primer grado, segundo grado, de acuerdo a cómo vayan, uno lo lo medica, que les cambia la vida, ¿no? Otro comentario, doctora, es de Carolina Dávila, ¿cómo se puede hacer cuando un cuando un padre, creo que me creo que escribió, que no se entiende muy bien, no quiere o rechaza medicar a su hijo que está en el colegio? No le, no entiendo bien, me podría repetir. ¿Cómo se puede hacer? Acá puesto un comentario que quizá no está bien completo, no le entiendo muy bien, dice PPFF, bueno, ese padre imagino que dice, ¿cómo se puede hacer cuando un padre no quiere o rechaza medicar a su hijo que está en el colegio? Cuando aquí, cuando no quiere. Ah, si no, si los padres o los profesores o alguien no, no quieren dedicar al niño, ¿no? Puede ser. No, pero es que cuando pasa esta situación de que no quieran medicar al niño, lo que de todas maneras, a veces uno le da una alternativa natural, por ejemplo, que son los omegas, ¿no? El DHA, el EPA. Entonces, uno puede darle esa alternativa natural que no es tan efectiva, pero es como un coadyuvante. Y además, la parte psicológica, porque tiene que entrar en terapia de conducta, ¿no? Y si es necesario, se le verá si hay otros problemas, problema de lenguaje, problema sensorial, de aprendizaje, ¿no? Para hacerle terapias. Entonces, esa es la manera. Pero uno normalmente, el padre no quiere medicar y uno está viendo que el niño sufre porque es muy inquieto, muy movido o muy desatento. Entonces, ¿qué es lo que hace? Uno le da un tiempo para las terapias, por lo menos cuatro meses. Y si no es efectivo y sigue lesionando la autoestima de ese niño, entonces hay que hablar con los padres para que vean lo mejor para su hijo. Siempre, como les digo, también se le da esta alternativa, ¿no? Pero lo más efectivo y primera línea es la medicación estimulante. ¿A partir de qué edad se puede diagnosticar TDAH? Generalmente, uno lo diagnostica cuando el niño va al colegio, porque ya en el colegio uno ve que no es igual que los otros niños, ¿no? Cuando están en inicial, generalmente es más abierto, todos están moviéndose, es diferente. Salvo que, pero también en inicial, a veces hay niños que son demasiado inquietos y movidos, o son también impulsivos, agresivos, y también puede verse. Pero lo más frecuente es entre el primero y segundo grado, seis, siete años, es lo más frecuente. Y a veces, claro, que la profesora le va diciendo, el profesor va diciendo a los padres, pero los padres van dejando, van dejando pasar, y entonces luego vienen cuando ya están más grandes. Pero igualito es, también se diagnostica en los adultos, ¿ah? Porque a veces pasa desapercibido, porque como son chicos tan inteligentes, entonces no tienen a veces problemas en el aprendizaje, y van pasando, pasando los años, hasta que ellos mismos como adultos se dan cuenta que sí hay problemas de atención. Erika Alex Palomino consulta. Buenas tardes, doctora. ¿El TDAH es parecido al autismo? Son trastornos del neurodesarrollo. Quiere decir que han venido cuando se está formando la masa encefálica, el sistema nervioso central. Pero son diferentes. El trastorno del espectro autista es otro trastorno del neurodesarrollo, que tienen problemas en la comunicación, ¿no? Problemas con estereotipias, o sea, movimientos repetitivos, y de interacción social. Los TDAH son inquietos, impulsivos, ¿no? Y tienen problemas de atención. Claro, que a veces eso también les da problemas de interacción social, porque siempre quieren liderar las cosas y ser los primeros, y a veces se frustran pues con facilidad. Claro, doctora, así es. Y acá hay otros comentarios, John, en relación. Sí, John, disculpa, pero te quería decir, pero sí es cierto que se puede presentar TDAH y TEA al mismo tiempo. También se puede presentar y podemos hacer el diagnóstico. En la actualidad eso está reconocido desde la DSM-4, que es el manual estadístico de enfermedades mentales, que podemos hacer los diagnósticos al mismo tiempo. TDAH y TEA. También es factible. Muy interesante, doctora. ¿Debe ser un caso excepcional o es algo muy frecuente? Últimamente está siendo cada vez más frecuente. Es una de mis ponencias que vi en el Congreso de Ecuador, ha sido, creo. Las investigaciones que hacemos siempre. Claro, doctora. Bien, Sandra Fuentes de Díaz dice, ¿qué pasa cuando la maestra da cuenta de un niño con características de TDAH, pero los padres no aceptan, no acuden al profesional? Ahí realmente lo importante sería que los padres valoren cuánto daño le están haciendo a los niños al no llevarlo a hacer el diagnóstico precoz. Porque ese niño, la autoestima se puede ver lesionada. Porque todo el mundo le llama la atención, ¿no? O le dice, uy, ¿por qué eres muy vago? ¿Por qué no prestas atención? Siempre te estás olvidando tus colores, tu casaca, o al revés, eres tan inquieto, tan movido. ¿Qué es lo que? Entonces, a ese niñito le van creando como si fuera un chiquito que no quiere obedecer, pues que es un malcriado, ¿no? Por eso le dicen, así le... Entonces, eso la profesora, claro, ella va a tener muchas dificultades, pero poco a poco tendría que ver, hacerles entender a los padres en la medida de lo posible, o enviarles, pues, para a un centro para hacer el diagnóstico y que les den una orientación. Por eso es tan importante la escuela de padres. Así, doctora, bien, los comentarios que vienen a continuación ya han sido respondidos en otras preguntas. Leería, en todo caso, un comentario de Marluz Bea, que dice, si un niño a los cuatro años tiene un tema de que se distrae rápidamente, pero no de moverse de un lado a otro, sino que su mirada gira hacia donde hay mayor sonido, pero que al llamarlo por su nombre regresa su atención a lo que estaba haciendo. ¿Eso es signo de alarma para un TDAH? Lo que sí tiene es presunción de T a nivel uno. Lo que realmente uno tiene que ver, porque es muy pequeño, tiene cuatro años, ¿no? Hay que ver que todavía está en formación, sí, pero si hay una presunción, lo mejor es entrar a terapia. La terapia, ya sea, pues, de la que necesite de conducta sensorial, etcétera, porque las terapias no le van a hacer daño, sino lo van a apoyar. Y en todo caso, si se hace el diagnóstico, se tiene que ser por un especialista, por alguien que conozca el tema, ¿no? Para tampoco estar etiquetando a un niño con algo que no tiene. Así es, doctora. Bien, los comentarios son muy positivos en cuanto a esta importante ponencia que usted ha realizado hoy, doctora. Le agradecemos bastante su participación y esperamos contar con su presencia en una próxima oportunidad. Ya estamos cerrando justamente el segmento. Muchísimas gracias, doctora. Quizás pueda dar a usted un mensaje final, de repente, de recomendación a todos nuestros colegiados, al público que se ha conectado la transmisión. Sí, muchas gracias, John. Yo realmente encantada de colaborar con este tema y con nosotros del trastorno del neurodesarrollo, ya sea el trastorno del espectro autista, los problemas de lenguaje, de comunicación o de los TICs, ¿no? Que son los trastornos que yo trabajo como especialista, neurólogo especialista en trastornos del neurodesarrollo. Y yo les quiero hacer conocer a los padres, a los profesores, que la ventaja es de hacer los diagnósticos temprano. Es lo más importante, hacer los diagnósticos temprano para dar el tratamiento adecuado y precoz para poder lograr, ya que estos chicos, los TDAH, estamos en el mes del TDAH. Entonces, será el julio. Julio es el mes del TDAH y el 13 de julio ha sido el día de sensibilización del TDAH. Es más, el año 19 se sacó una ley, una ley que va a proteger a los pacientes, niños que tengan TDAH para darle un tratamiento especial y diferenciado en las clases, en las universidades. Entonces, todo esto debemos saber que el TDAH hay que saber tratarlo, saber identificarlos a tiempo, porque son gente con mucho futuro, que tienen una buena capacidad para poder sacar adelante a nuestro país, que es lo que nosotros queremos. ¿No? Y gracias a tu disposición para cualquier oportunidad que se presente. Así es, doctora. Muchísimas gracias. De verdad, importante mensaje que ha brindado usted y toda su ponencia. Los comentarios son muy positivos. El agradecimiento para usted y justamente también nosotros le agradecemos su participación. Muchas gracias, doctora, y también a todos los seguidores que han estado realizando sus consultas y comentarios. Muchas gracias. 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 Gracias.